Papita manito con relación de flow Es lo que viene a esta trajeta el compa y son Papita manito con relación de flow ¿Qué está buscando? Bueno, bonito, barato, que no ladren mucho y que no coman mucho tampoco Bonito, barato, que no... Tenemos ese que está ahí, miren Bonito, ese niño, saltón, mis ojos saltones Es uno murciélago, chico No, ese es un chihuahua, hermano ¿Y ese? Ese que está ahí, ¿se lo puedo vender? Eso pasa por perritos, es un chico medio raro Sí, está ligado con libanés y peruano Pasa tranquilamente ¿Qué raza sería eso? Es... chanchu perre Chanchu perre Esa raza es muy buena, doble ¿Nadie lo tiene? Ey, acuérdate que tú eres un perro Pégame, 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 pégame Hay que hacer algo nuevo ajuste Calumiza ¡André! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenete! 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 ¡ cente! ¡André, alucelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡André, alucelo! ¡Fuera, cerdo! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, cerdo! ¡Fuera! ¡Te amo, muchachos! ¡Cállalo! Parece que tiene fila, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es un cerdo? ¡Cerdo, lo va a llevar! ¡Carlita! 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 ¡Andre, compra tu mascota! ¡Carlita! ¡Carlita! ¡Ah! ¡Oh, mentira!